Muy buenos días, autoridades presentes, respetados colegas homenajeados, familia. Terminando este difícil año que nos tocó vivir a todos y que nos golpeó muy fuerte a los médicos, que ya en el mes de marzo comenzamos a capacitarnos y a contactarnos con referentes de otros lugares para poder hacerle frente a esta pandemia, a lo que debo destacar, por lo que estuvieron muy a la altura de ello. Y de ahí fue transcurriendo este año y de repente tomamos conocimiento que en otras provincias pretendían imputar penalmente a médicos, atribuyéndole la responsabilidad de contagio de esta enfermedad a sus pacientes. Y es allí que el Colegio Médico salió organizando una caravana en medio de esta pandemia para exigir respeto. Una caravana en la que quisimos decir basta al atropello y a la judicialización de los médicos. Saliendo desde la puerta del Colegio Médico hasta la puerta del Palacio de Tribunales para decir que no somos delincuentes, somos médicos. Frase que la utilizó de tapa el diario La Gaceta. Y de allí siguieron transcurriendo los meses, en los cuales en varias oportunidades tuvimos que salir a la calle para acompañar a nuestros colegas en sus justos reclamos salariales. Y desde la institución una incesante sucesión de acciones y de gestiones a diferentes niveles. formales y públicas a través de los medios, solos como institución y acompañados junto a los colegios de la salud para exigir a las autoridades del gobierno a una actualización digna de lo que es nuestro invalorable trabajo. En el transcurrir de este año, pasaron los meses y teníamos una serie de sentimientos encontrados. Responsabilidad, angustia, temor, impotencia. Y vimos cómo en el camino íbamos perdiendo a muchos de nuestros compañeros y de nuestros colegas que se quedaron en el camino por estar en la trinchera. Pero también tuvimos la suerte y gracias a la capacidad y al enorme esfuerzo de ustedes de hoy tener presente en nuestro acto a muchos colegas que pudieron superar esta tan temida enfermedad. Y con mucho gusto los estoy viendo sentado. ¿Cómo no homenajear a nuestros colegas ante tan importante esfuerzo? ¿Cómo no homenajearlos? Por otro lado, hoy queremos hacer un reconocimiento a todos aquellos profesionales, muchos que los estoy viendo sentados que fueron nuestros profesores, de quienes aprendimos mucho, por haber cumplido 50 y 25 años de ejercicio de profesión. Agradecerles desde la institución por todo lo que fueron, por todo lo que dieron, por haber curado a tantos pacientes y por haber acompañado a bien morir a otros. ¿Cómo no homenajearlos? Y tampoco esta comisión directiva quiso terminar este año sin hacer un merecido reconocimiento a todos ustedes, estos profesionales que tuvieron la valentía de ocupar la primera línea en esta lucha contra el COVID-19. ¿Cómo no reconocer a nuestros colegas que pasaron a ocupar después de tantos años y estoy viendo colegas, compañeros míos, que después de 30 años volvieron a ser guardias, que después de 30 años volver a ponerse a disposición en horario nocturno, ocupando guardias de salas COVID, unidades críticas, consultorios de cerríguez, por supuesto que merecen el reconocimiento. Y ese es el objetivo de este acto. Ese es el objetivo. Y cómo no hacerlo en este lugar. Por ello, esta comisión directiva decidió efectuar este sincero homenaje y dedicarles de corazón esta expresiva escultura esta expresiva escultura que ya la van a ver que manifiesta fundamentalmente el reconocimiento a todos los médicos por lo que hace cada uno desde su lugar día a día. Y esta escultura quiere decirle gracias. Esta escultura quiere decirles gracias por tantas horas de desvelo sin medir esfuerzo. Gracias por tantas horas de estudio para poder estar actualizados sacrificando el tiempo de la familia. Es por ello que desde la institución queremos hacerles este homenaje por el hecho de que siempre los médicos tenemos esa actitud de estar a disposición con ese coraje y con esa valentía para poder darle fuerza y valor al otro que está pasando por una situación de dificultad. Es por ello que hoy a dos días de cerrarse este año que nunca olvidaremos queremos rendirle desde la institución Colegio Médico a todos los médicos este sincero homenaje a través de este tan expresivo pero muy merecido aplauso que vamos a mostrarle en unos minutos. Muchas gracias a todos mis colegas por todo lo que hicieron gracias por toda la actitud gracias por poner todo a su disposición Colegio Médico Colegio Médico reconoce todo lo que hace muchas gracias señores y señores seguidamente los miembros de la comisión directiva van a proceder a hacer el descubrimiento de la placa correspondiente a la escultura dedicada desde la institución a todos los médicos de esta manera queda oficialmente inaugurada esta escultura dedicada a todos los médicos en nombre del Colegio Médico de la provincia de Tucumán y con este aplauso en reconocimiento por la vocación y la pasión desmedida entregada a su comunidad y a continuación queremos compartir con ustedes un fragmento breve de una poeta y escritora cubana que decidió agradecerle con estas palabras a su hija Médica la escritora se llama Maribel Valdés Yáñez y su hija que es Médica Abdria y en representación Médica